Matanza en la sinagoga de Pittsburgh, dijo, expresó mi cercanía con la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos y en particular como la comunidad judía que fue golpeada ayer por un terrible atentado en la sinagoga. En realidad, agregó, estamos todos heridos por este acto inhumano de violencia. Reiteró delante de los fieles y de la plaza de San Pedro que el Señor nos ayude a extinguir los brotes de odio que se desarrollan en nuestra sociedad, reforzando el sentido de humanidad, el respeto por la vida, los valores morales y civiles, agregó el sumo pontífice.